de la ciudad de Montecaseros, porque la vamos a saludar y vamos a conversar con ella aquí en la mañana de la 2, es la doctora Belena Rúa, y la vamos a saludar aquí en la mañana de la 2. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien ustedes. Bueno, primero saludarla, doctora, y estamos hablando del caso de esta adolescente, de esta joven. ¿Qué datos tiene y qué nos puede suministrar, doctora, para ir a la fuente y que nos comente lo que ha sucedido y lo que ha pasado? Hasta el momento lo que puedo decir es, en el día de ayer se han entrevistado a 6 personas que estuvieron, no como viene manifestado, no en el lugar del hecho, sino posteriormente a ello, que han colaborado para poder aportar datos importantes para la investigación. Y también se ha hecho el peritaje del lugar, hemos concurrido al lugar de manera inmediata al llamado de la policía que trabajó de manera eficiente realmente, junto con la perita, la licenciada Ruiz Díaz, el licenciado Rolón, la médica forense, la doctora Noris Maciel, con el doctor Brite. Hemos acudido al lugar y, bueno, hemos podido establecer cuáles eran las evidencias importantes que podían recolectarse durante esa oportunidad. Posterior a eso, se hizo, ya en ese lugar, por la inmediata actuación de la policía, se hizo la detención de las tres personas que están sospechadas hasta el momento del delito, y estamos haciendo en este momento el acompañamiento de la madre como víctima colateral, digamos, a lo sucedido, el acompañamiento psicológico. Hemos hecho la visita de la misma en el hospital por parte de la fiscalía y, bueno, seguimos recabando información importante hasta el momento para poder hacer justicia, que es lo que la sociedad y la fiscalía, ante todo, requieren de la misma. Doctora, buen día. Hay una persona, de acuerdo a las versiones, quería que usted nos confirme, hay una mujer que es quien habría estado en las últimas horas con todo este grupo y con la infortunada víctima. ¿Es clave ese testimonio, si es cierto, de la presencia de esta mujer? Si es cierto, usted nos confirmará y si es clave su testimonio. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya participado una mujer, por eso le digo, es una investigación muy prematura, muy reciente, como he dicho, son cuestiones de horas, aún no han pasado ni 24 horas del analizamiento de la misma, pero estamos investigando y también, como he dicho en otras entrevistas, hay datos que desde la fiscalía no se pueden brindar justamente por la reserva de la gravedad del caso. Doctora, buen día. Consultarle si la zona donde fue encontrada la niña y donde también están las personas involucradas, o por lo menos inicialmente, ¿hay vecinos cercanos, gente que pudiera aportar datos para tratar de, en base a esa información, seguir con la investigación también? Sí, sí, por eso le digo, hay vecinos que han aportado información, que por supuesto no la puedo informar, pero sí tenemos información muy importante y relevante para la causa. Doctora Arrua, buen día. Preguntarle si la niña vivía en el lugar donde, bueno, en una de las viviendas que fue incendiada, ¿y qué relación guardaba con los presuntos autores de derechos, las personas detenidas? No, la niña vivía con la madre, era una madre muy presente, muy cuidadosa, hemos hablado informalmente con la madre al hacerle la asistencia para un acompañamiento psicológico, ella vivía con la madre aproximadamente a dos cuadras de este lugar, y era conocida así de estas personas porque jugaba con la sobrina de una de ellas, como una niña. Doctora, ¿el abuso sexual está confirmado, doctora? Eso vamos a pedir los exámenes, ya se hizo el examen cadavérico y la autopsia, y en base a eso, sí, el abuso fue comprobado. Y en base a esa confirmación, doctora, usted lo aclaraba ayer con los medios colegas que rápidamente se acercaron a usted de la carátula del caso, prematuramente usted caraturó el caso, ¿eso está confirmado, esa carátula, o todavía no, como lo dijo usted? Sí, 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 por el momento sí, igualmente, digo, es provisoria, es provisoria la calificación debido a que, le repito, no pasaron ni 24 horas del suceso del hecho, pero hasta el momento sí, le ha confirmado al menos ese delito. ¿Nos puede confirmar cuál es la...? La calificación provisoria es abuso sexual con acceso carnal, si es el homicidio. Estamos hablando, claro, perfectamente, de un femicidio. Doctora, son... las personas detenidas son hermanos, ¿no? Sí, 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 son hermanos. Son hermanos los que están demorados hasta el momento. Y se habla, por lo menos en las crónicas periodísticas, doctora, de que la responsabilidad mayor sería justamente de la persona de mayor edad, de Cristian, de 33 años. Ese dato, lamentablemente, no le puedo dar porque no, no tenemos certeza ni evidencia. Y aparte, como le digo, nosotros estamos en una etapa investigativa a la cual preservamos algunos datos, para que justamente no se malinterprete ni haya influencias con respecto al hecho. ¿El cuerpo presentaba a María Armablanca, doctora? Sí, 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 sí. Así es. Pero igualmente estamos esperando los informes médicos para poder corroborar todas las dudas que estamos teniendo y, bueno, en base a eso continuar con nuestra teoría del caso. ¿Otro dato confirmado, doctora, es que estas tres personas eran oriundas del conurbano bonaerense? Son de Buenos Aires, sí. Es correcto. Ese dato es correcto. Así es. ¿Y no tienen antecedentes, al menos policiales, digo, no...? Estamos esperando informes con respecto a sus antecedentes. Sí, sí, sí. Se ha solicitado todo. Por el momento estamos esperando a primera hora, el día de hoy seguramente vamos a estar recibiendo todos los informes que se solicitó del día de ayer desde la Fiscalía y por parte de la Policía también. Doctora, ¿se tiene certeza de la hora en que, o por lo menos aproximadamente, la hora que habría ocurrido el hecho? Justamente estamos esperando el informe del examen cadavérico y la autopsia para poder determinar eso. ¿Podría haber, doctora, más detenciones o más personas involucradas en el hecho? Sí, puede ser. Puede ser. Por eso le digo, en el momento ahora, en el transcurso de la mañana, vamos a recibir más datos. Y en base a eso se continuará la causa. Perfecto. Doctora, muy amable como siempre y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Buenos días. La doctora Belén Arruga, Fiscal de Investigaciones de la Ciudad de Montecasero, siempre te agradecemos también, ¿no?, cuando los funcionarios...